Bueno amigos, hoy te traigo este caso de esta NS160FI. Bueno, para no quitarles mucho tiempo. ¿Qué pasó acá? Hicimos, o un técnico hizo un mal diagnóstico en esta moto y diagnosticó que era la computadora mala. Y no es la computadora. Si quieres ver todo este video y qué tiene esta moto y aprender, acompáñame a ver todo este video que va a ser largo, va a ser como una película para que observen qué tiene esta moto. Por confiarse el técnico y no hacer algunas pruebas que en este caso tendría, tuvo que haber hecho, diagnosticamos de que la Eco estaba mal. Bueno, lo cierto fue que a esta moto él diagnosticó que la Eco estaba mal porque no activaba la bobina derecha, solamente mandaba chispa a esta. que es lo primero que ellos hacen acá, es medirle compresión. Entonces, esta moto, medimos compresión y observamos que está en 130 más o menos. Con esa compresión debería encender esa moto. Él se confió, dijo, ya tiene compresión, activa la bomba, activa el inyector y me activa una bobina de chispa. Y no activaba esto. Entonces, él revisó CKP, positivos, tierras de la computadora, todo lo que se hace como tal y como ya tenían o chispa, compresión y pulso de inyección, me diagnosticó de que la Eco estaba mal. Listo. Pedimos la Eco. Nosotros, yo no tenía Eco. Yo siempre mantengo Eco acá, vírgenes, para poder mapear. Y a mí se me habían acabado. Pedimos una Eco porque igual yo necesito para tener acá para vender. Pedimos estas dos nuevecitas. Vean. Y entonces yo procedí a sacar la Eco. Esta moto tiene 64.000 kilómetros. Que es esta, la de yo original. Donde tenemos un código JF35145. Esta es la de NS160. Estamos hablando la calca. Porque si observamos una de Dominar 250, igual calca azul, pero tenemos JF351. Son los mismos códigos, pero los cuatro últimos cambian. 456. Esta sería de Dominar 250. Pedimos la Eco nueva que lleva esta referencia, JF351404. Y si observamos acá, si le quitamos esta calca, esta es la que nos identifica, es que es una 160. Perfecto. Cuando es NS200 trae una amarilla, cuando es Dominar 400 una naranja. Pero, si vemos acá el código, JF351404. Y esta es la misma, mire, JF351404. Que quiere decir, que yo con este código de computadora, y con mi herramienta Trasdata, puedo clonar una computadora de 160, de NS200, o de Dominar 400. Cualquiera yo le puedo ingresar el mapa. Que tenga ese código. Porque ellas vienen, en este caso, vírgenes, o en algunos casos la monta usted, no da arranque, o no manda chispa, o no activa bomba. Uno se la pone ahí, y en este caso nos metimos en parámetros, no activaba algunas funciones, y los parámetros, tenía parámetros incorrectos para hacer esta moto. Entonces yo procedí, conectamos la ECO acá, yo ya tengo esta carcasa, conectamos nuestra herramienta Trasdata. Entonces, yo ya acá tengo el mapa descargado, acá lo pueden observar, es este. Este que está acá, ahí dice mapa de pulsar, 160 original, 64.000 kilómetros, yo ya lo tenía descargadito. Yo lo que hago, aquí tengo también DNS, de Dominar, de KTM, de todo eso. Entonces yo lo que hago es, conectar la computadora nueva, que es esta, viene en bolsita. Vemos que es el mismo código. Esta es la de 160. Y si lo observamos de esta forma, tenemos nueva y de 160. JF1404, JF1404, y aquí arriba JF35, 1405, JF35, 1405, aquí arriba el mismo código. Es decir, que esta computadora le sirve a NS200, NS160, Dominar 400, solamente ingresando el mapa. Listo. Yo conecto mi computadora nueva, le doy a escribir, acá. Y ubico el mapa de la NS160, y se la coloco acá. ¿Qué es lo que hago yo acá? Saco una copia de este mapa original, lo guardo en mi software, meto esta, y lo que hago es escribir mapa. Y lo que hago es un clon, es decir, una repetida de este. Es decir, que esta con esta serían los mismos mapas. Si yo la monto allá, me dice que tiene 64.000 kilómetros, igual, es el mismo mapa. Eso pasa porque los fabricantes la venden así virgen, sin mapas o a veces con mapas, pero que no les funcionan a diferentes motos. Por eso mismo, para que nosotros respetemos el kilometraje que ya llevo originalmente a la computadora. Y eso sería clonarla. Perfecto. Clonamos esta, montamos, y la moto igual. No prendió por ningún lado. Entonces, yo le dije a él, yo estaba grabando un curso ahorita, que es máster de electricidad. Que lo voy a sacar en diciembre, si Dios quiere, Dios lo permite. Que es una fusión entre electricidad básica, avanzada y nuevas tecnologías. Lo estoy grabando y pues siempre salgo a las 8, 7, 8 de la noche. Le dije, bueno, traigala, espere esta a las 8. La trae y yo se la ayudo a diagnosticar porque ahorita no me da tiempo ni de ir al taller prácticamente. La metimos acá, conectamos la computadora y ya les voy a mostrar qué es lo que tiene. Ya tenemos un diagnóstico incorrecto. Yo le, pues no lo regañé, le dije, tiene que estar más pendiente. Este video lo hago para concientizar a las personas y decirles que no se cierren en una zona de confort. Como están ellos, porque aquí hay toda la herramienta, tienen un conocimiento muy amplio. Le ganó el exceso de confianza. Eso fue lo que pasó. Gracias a Dios que el cliente no compró él mismo la computadora y no la trajo ya lista. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que responderle nosotros y darle la plata a esas computadoras porque somos serios. Y si nos equivocamos, tenemos que asumir lo que hicimos. Gracias a Dios que compramos las, que yo compro las computadoras nuevas en blanco y yo las tengo ahí para ponérselas a cualquier moto, colocándole un mapa y que tenemos herramientas como mapearlas. No pasa nada. Igual yo tengo que comprar para tener aquí en mi stand. No pasa nada. Ya lo que hago es volverle a poner el mapa que ella trae de agencia, que es el que está en blanco, digámoslo así. Y ya la computadora queda nueva. No pasaría nada. O sea, no pasa nada. Pero si el cliente la fuera traído, toca responder y no es barato. Una computadora supera los 700 mil pesos de esas nuevas o casi 200 dólares. Bueno, tenemos compresión, no tenemos chispa. ¿Cuál fue el segundo error? El conector, el escáner. Vamos acá. Y midió, medimos RPM en el escáner y supera las 500 RPM. Perfecto. Y esta chispa activa, pero esta no. Pásenme la punta lógica. Y vamos a observar de que esta no activa, mira. Ahí. Yo le voy a dar arranque. Miren acá esta parte verde. Y no activa esta bovina. O sea, esta bovina no está activando. Y por eso fue que él diagnosticó de que la computadora estaba mala y que esa línea estaba mala. Normal. No pasa nada. Todos cometemos errores. Todos. Nadie es perfecto en la vida. Yo le dije, diagnosticó ese CAP. Él me dijo sí, porque me mostró todo. Yo verifiqué con el escáner de que estuviera superando las 450 RPM para que la computadora detectara que mande chispa. Pero esta moto pendiente porque esta moto, en el momento del arranque, por encima de 450 RPM, solamente me va a activar la bobina izquierda. Ahí fue el error que él cometió y se confió. Y esta moto como tal, esta bobina activa por encima ya de 700, 800 vueltas del motor. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya lo vamos a ver acá. Entonces yo me meto en flujo de datos, meto motor y observamos que el CKP está correcto. Vean acá cómo va a superar ahorita los 450. 457, por encima de 400 RPM ya la computadora debería detectar y mandar chispa. Eso lo está haciendo. Pero esta no la activa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos que el CKP está bueno, que es lo que la puede cortar. Vamos a ingresar esta herramienta que es un generador de CKP. Ya lo puse en los dientes correctos y le vamos a poner en el CKP flotante que lleva esta moto. Y le vamos a ingresar RPM y vamos a diagnosticar de que esta línea, si esté saliendo, fue lo otro que a mi técnico le faltó. Se llenó, no porque no sabe, él sabe todo porque él tiene todos los estudios y yo los tengo entrenados. ¿Qué fue lo que pasó? Exceso de confianza. Exceso de confianza fue lo que pasó ahí. Ponemos acá. Vean. Ahí yo le estoy metiendo RPM y observamos de que esta está bien, esta línea, miren. Pero, con esta herramienta, solamente girando el motor, como no prende, no me la va a activar. Y él se confió de que ese era el problema y diagnosticamos mal. No pasa nada, todos cometemos errores. Lo importante es el aprendizaje que deja una falla de esta. Eso es lo que yo siempre le digo a ellos. El entrenamiento y el aprendizaje. No solamente nosotros, yo soy instructor porque he aprendido cualquier cosa, no. Porque tenemos el entrenamiento día tras día en chicharrones como este. Esta moto viene de otro taller. No que la arreglaron mal, no. El otro taller dijo, ya le hicimos hasta donde pudimos, lo que supimos y no le conseguimos el fallo. Por favor, ayúdenos a solucionarlo. No estamos diciendo que el taller le hizo algo mal, no. Ellos llegaron hasta donde llegaron. Se confiaron también de la prueba de compresión. Y pues nos trajeron un chicharroncito para nosotros tirarle limón. Entonces, ahora, ¿cuál es la falla? Yo le dije a él, coloquemos el transductor de presión. Que también fue la otra falla que él tuvo. Aquí hay traductor de presión y oxiloscopio tengo 7. Pero ellos le dan un poquito como de temor usar el oxiloscopio y el transductor porque son herramientas que son bastante costosas, no porque no las sepan usar. Y pues también se confiaron en no usarla. Yo monto el transductor de presión. Bueno, entonces, yo lo que hice fue, hicimos la prueba de esto. Le dije, la computadora está bien porque igual con la nueva no prendió. Le dije, monte el transductor, dame el arranque y nos va a sacar una señal. Diagnóstico de motor avanzado. Que fue el que le faltó hacer a él. Me saca esta señal y yo le digo de una vez, las válvulas de escape no la está hundiendo. No están siendo hundidas el balancín. Algo pasó ahí. ¿Por qué? Porque la señal correcta debería ser así. Listo. Ya esto lo explicamos ya en el curso de inyección electrónica. Un poco de esto, sea virtual o sea presencial. Le dije, bájeme esta tapa y vean lo que tiene esta moto que hasta risa va a dar. Pero da risa después de que uno haga el diagnóstico y se da cuenta de lo que es y que por exceso de confianza y un mal diagnóstico. Entonces, vamos a bajar la tapa y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, vean lo que tiene, miren. ¿Qué pasó con esta moto? Lo que yo le dije, lo que me salió en aquella herramienta, que la herramienta no miente, miren. No está hundiendo la válvula de escape. ¿Por qué? Vean, miren. Botó el pasador de acá o el pin, se salió el pasador del balancín hacia allá y partió aquí la carcasa. O sea, aquí la carcasa, la culata está partida aquí en esta parte. Ahí se partió y vean cómo está del lado el balancín, miren. Entonces, vean, miren, yo le voy a dar arranque y vean, miren. Vean dónde está el pin de la punta del árbol de leva, miren. Medio alcanza a tocar el balancín y no abre bien la válvula. Ahí nunca va a prender. Esta herramienta nos dijo lo que tenía. Le faltó, fue por exceso de confianza, usar el traductor. Porque si monta el traductor en vez del manómetro de compresión, en cinco minutos diagnostica la moto. Creo que no tarda más de cinco minutos. Eso es todo. No va a tardar más. Ya. Nos confiamos en el manómetro convencional que nos dio presión. Pero en esta imagen nos dice todo lo del motor, los cuatro tiempos del motor, cómo están. Solamente con el oxido. Y lo tenemos acá. Esto es para reflexionar de que no tenemos que estar en una zona de confort donde, porque ya sabemos probar un sensor, sabemos cómo trabaja un inyector, sabemos cómo trabaja cualquier cosa. Ya con eso decimos que no la sabemos todas. No. Se mete en una zona uno de confort y vea, una moto 160 le da una pela a uno. Cuando aquí se acostumbran a arreglar mil motos, mil, motos 600, motos muy grandes. Y una 160 le da una pela a uno. ¿Pero por qué? Por el exceso de confianza. Yo sé que iban a haber muchos comentarios porque yo me lo vivo criticando a muchas personas y que yo no soy perfecto. Ni los técnicos míos son perfectos. Ellos también a veces cometen errores como este. A veces no porque no sepan, sino por exceso de confianza. Pero, ¿qué es lo bueno? Que le vamos a responder al cliente. O sea, el cliente pues igual no ha pagado ni un peso. Yo fui el que hice la compra pues de mi negocio, las computadoras nuevas, para yo venderlas. No se perdió nada hasta los momentos. Ya le habíamos dicho al cliente que era la computadora y le habíamos dado el precio. El cliente dijo, sí, tráigala. Y ahora mañana le decimos al cliente, no es su computadora, discúlpanos. Diagnosticamos mal y ya le damos el fallo que es cambio de culata porque está partida. Y ese sería todo el problema de la moto. Pero no le vamos a hacer malgastar a un cliente ni un peso, ni uno solo. Y no abrimos la instalación, que es lo que yo critico. No está abierta la instalación, no dañamos nada. Tuvimos suerte de que el cliente no compró por él su lado la computadora. Porque si no, pues nosotros le respondemos y se la tenemos que pagar. Porque así es aquí. Somos serios y somos responsables y no le hacemos malgastar plata a un cliente. Cuidado con el exceso de confianza. Sigan estudiando, sigan capacitándose. Sea conmigo, sea con otra academia. No importa, pero capacítese. Invierte en tu mente que ella es la única que cambiará tus bolsillos. No hay más de otra. Si ustedes compran computadoras en blanco o con otro mapa, que sean de esta referencia, 405. Me envían la computadora viejita. Yo le saco el mapa y la clono. O ya la clono con algunas mapas que ya tengo acá. Bien económico. Me pueden escribir ahí. Y yo ya con este equipo lo hago en cuestiones de nada. Eso es rápido. Cuidado con el exceso de confianza. Espero que este video les sirva. Yo sé que van a ver muchas críticas. Otros van a apoyar, pero no importa. La idea es dejar un mensaje claro. De seguir estudiando, estudiando, estudiando sin cansancio. Por más de que uno sepa. Eso es todo. Ya que la tecnología va a seguir avanzando. Nos vemos este fin de semana. 10 y 11 en Bogotá. Ya están los cupos llenos. En Cúcuta sí tenemos cupos. 21 y 22 donde te voy a enseñar todas estas estrategias. ¿Qué? No porque yo no se las haya enseñado eso. No. Sino que ellos. Él, por exceso de confianza, se me saltó una de las estrategias de diagnóstico. Entonces, para que después. Ah, pero usted enseña eso. ¿Y por qué no dio con la falla? Yo enseño. Otra cosa es que el estudiante agarre. Agarre y haga las cosas como yo se las digo. Y no se llene de confianza como pasó en este caso. Así de sencillo es. Entonces, nos vemos Cúcuta. Nos vemos Bogotá. También tenemos el curso de estrategias virtual. Y ahorita estamos sacando el que va a salir en diciembre. Una fusión de electricidad básica. De electricidad avanzada y de nuevas tecnologías. Para que esté pendiente su preventa. Que es un curso que está quedando demasiado brutal. Entonces, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!